En el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura se encuentra abierta al público la exposición Agua, un patrimonio que circula de mano en mano y que cuenta con el auspicio de la Embajada de Colombia en nuestro país. Cientos de niños visitan diariamente esta exposición. Decidimos acompañarles para que nos cuenten sus experiencias. Aquí vimos todo lo que es importante para el agua y si es que no existiera el agua nosotros no estuviéramos aquí porque el agua es muy importante para los seres humanos a lo igual que para los animales. Y yo vi en este museo lo que es importante sobre el agua, los animales, los ríos y sobre la fauna y la flora. La fuente de vida más rica de América Latina es el agua. Este recurso es el menos utilizado para lograr el desarrollo de nuestros países. Son los mensajes que podemos aprender en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura sobre el agua. Visite esta exposición y pida a su maestro de escuela que organice una visita a nuestro museo. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural.